Pues nada, la 1 y 33 minutos en estos momentos, seguimos adelante y como ya les anunciábamos vamos a hablar del Rocío, concretamente de la peregrinación que Sanlúcar hace este fin de semana y para ello contamos con la presencia aquí en el estudio, Rafael Galve, que es el presidente, en este caso el hermano mayor, más que el presidente de la hermandad. Rafael, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, la inquietud nuestra y de todos los sanluqueños, porque bueno, habrá quien vaya, y no vaya al Rocío, pero yo creo que el pueblo de Sanlúcar en general es un pueblo muy rociero, siempre lo hemos dicho, ¿verdad Rafael? Y cuando la hermandad se va para el Rocío, bien en momentos de la romería o bien en alguna de las peregrinaciones, yo creo que todo el mundo va un poco con la hermandad, aunque sea, digamos, en alma, más que en cuerpo. Sí, hombre, claro, la hermandad del Rocío es donde demuestra que tiene vida, es donde demuestra que tiene la fe y tiene movimientos de hermanos y de personas en cada vez que hace un acto o convoca, ¿no? En este caso, pues, este domingo se realizará la peregrinación andando. Como todos sabemos, pues, hay un grupo fuerte de peregrinos, porque desde hace dos años, ya este el tercero, no van ya los todoterrenos, pero contando con el hándicap este año también, de los comentarios que se suelen hacer, de que quizás podría ser un día, un año más frío, más frío en el aspecto porque la Virgen no está en el altar, ¿no? Bueno, la Virgen no está en el altar, pero la Virgen está dentro de la edad del santuario, se está restaurando allí y como acto de hermandad, pues, hay que hacer la peregrinación. Con todo con eso, tenemos ahora mismo, pasado por el control de la hermandad para toda la organización, pues, unos 265, 270 peregrinos, más los que tratar de que ya en el último día, si hay algún rezagado, se apunte, ¿no? Que quiere decir que para, como está la circunstancia y después de todos esos comentarios, pues, creo que es una hermandad grande y así lo demuestra siempre. Vale, efectivamente. Hombre, y mucho más también teniendo en cuenta de que esta peregrinación, al no contar con vehículos, por ejemplo, de motor, es una peregrinación que exige tener unas condiciones físicas para poderla hacer. Yo imagino que habrá personas que les gustaría, pero sus condiciones, a lo mejor, de piernas, etcétera, no le permiten hacer un recorrido tan importante, ¿no, Rafael? Pues, claro, la peregrinación lleva celebrándose y haciéndose 30 años o más, ¿no? Y vemos que ya personas faltan y personas que han dejado de ir por porque ya las facultades no la acompañan o tuvieron su momento y entonces, pues, se va renovando. Quiera que no, la media de edad de la peregrinación está en 30 y tanto, 40 años, que hay tiempo para todo porque llevan un paso bastante alegre y muy suelto, muy sobrado de fuerza y, por lo tanto, eso va repercutiendo con los años, ¿no? Quiere decir que hay personas que dejan de ir por circunstancias de edad y demás, pero se van incorporando nuevos peregrinos que son los que mantienen la llama para que esto se siga haciendo. Claro, efectivamente. Rafael, el hecho de que la peregrinación no se haga, digamos, como normalmente se hace con motivo de San Lucas, del Día de San Lucas, es por el tema de la sequía, ¿no?, que teníamos antes y que a lo mejor en previsión de que se pudiera producir algún conato de incendio o algo por el estilo, se va trasladando un poco en el tiempo a un momento en el que ya haya llovido y esté aquello menos seco, claro. Claro, por eso no podemos quedarnos en cómo se hacía antiguamente, ¿no? Ahora hay un proceso, ahora hay que cumplir unas normas, ahora hay que cumplir lo que manda la ley de los parques nacionales y en final de junio o principio de julio se hacen programas de plan enfoca de prevención de incendios en los parques y se prohíbe el paso, ¿no? De todas formas, siempre San Lucas intenta solicitar la peregrinación lo más pegado al Día de San José, siguiendo la tradición de... O sea, de San Lucas, ¿te refieres? De la tabla de San Lucas, perdón. Desde el 18 de octubre, del cual estábamos en negociaciones este año para que la peregrinación se celebrara 22 y 23. Ajá. En esas negociaciones, no se anunció la peregrinación porque no estaba en concreto, pero en esa negociación y en esa petición de fecha, pues, el parque nos dicen que se aplazara porque está pendiente de que la reunión del plan enfoca si seguía o se levantaba, ¿no? Ajá. Porque cuando cumple el plazo del plan enfoca se reúnen y si veis que no es lo adecuado cruzar o no pasar por el parque, la amplían 15 días más, ¿ves? Nosotros no queremos que se amplíe 15 días más porque, como estamos hablando, eso necesita una infraestructura, necesita un bagaje de reserva de autobuses, de tractores que son los que llevan a la coja, incluso hasta el peregrino que tiene en cuenta que la hermandad hace la paginación domingo y lunes. Ajá. Al ser un lunes hay personas que también piden permiso en el trabajo para que ese día pueda ir, ¿no? Claro. Y entonces, pues, en ese aspecto estaba preparado para esa fecha, siempre se intenta de que se arregle el hice lo más cercano a la festividad de San Lucas, pero por circunstancias que no podemos controlarlas, pues entonces hasta que no nos permiten el paso. Y de hecho, este año, en la misma llamada o en el mismo toque de atención para que no se hiciera 22 y 23, la semana pasada, prácticamente a mitad de la semana pasada, nos llaman diciendo que en hacer la peregrinación se debe de celebrar 5 y 6, que así es como la estamos trabajando y ya para rematarla. Claro. Parece que la sequía ya nos ha dejado un poquito respirar y el parque, evidentemente, ya no tiene peligro de que se pueda incendiar, porque ahora mismo está todo aquello más o menos mojadito y bien. Bueno, ahora mismo está el terreno... Y el terreno estará muy asentadito y muy bien, ¿no? Asentado, asentado, ¿por qué? Ten en cuenta de que allí casi prácticamente las primeras pisadas gordas van a hacer ahora, ¿no? Porque allí el tránsito que hay cotidianamente es un parque, un coche de la guardería o cualquier atención que hayan que hacer, pero todo el grueso de personas prácticamente lo vamos a estrenar nosotros y eso tiene que estar acá prácticamente como una alfombra. Claro, porque vosotros no habéis tenido que recorrer aquello todavía, Rafael, me refiero yo a una avanzadilla de la hermandad para ver un poco cómo está el camino y eso. No, 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 eso es por información, porque como... Ellos mismos lo dicen, ¿no? ...donde se hace prácticamente una visita al parque es antes de romería. Ajá. En romería por el tema de la acampada, de los festeos, de dónde se queda la hermandad, los servicios que hay disponibles, los carriles que hay disponibles, pero en este caso como vamos directamente a Marismilla, o sea, a la dormida palacio, el palacio podría estar habilitado para la nota de Buena Noche, no hay ninguna visita, pero de oídas y de parques y de personas que están aquí trabajando, pues dicen que el parque está verde... Está perfecto. Y no hay agua acumulada, digamos, por el camino ni nada. No hay agua acumulada, no hay agua acumulada, no hay agua acumulada, no hay agua acumulada. De problemas de laguna y eso no hay ninguno. Claro. Debería haber hecho que es más, ¿no?, para que todo se vuelva a la agua a las lagunas y todo vuelva a hacer lo que era. Queremos que siga lloviendo y que todo se regenere como de regenerarse. Claro. Rafael, para aquellas personas que nunca han ido, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, en cuanto a lo que es el primer tramo del camino? Porque, como tú bien me dices, haceis noches ya en Palacio. O sea, que desde aquí, desde Sanlúcar hasta Palacio, ¿cómo cuántos kilómetros hay que recorrer en la primera jornada? Aproximadamente unos 25 kilómetros. 25 kilómetros. 25 kilómetros. Sin contar, porque son novedades que este año que lo realizamos, que desde que, como he dicho, se reestructuró un poco la peregrinación, la hermandad lo organiza de la siguiente manera. Cada peregrino, cuando va a la hermandad, tiene adjudicado un tractor con un número y un número de autobús. O sea, el día antes, en la planada del camino de la Talaga, de donde los hermanos García tienen las instalaciones, llegarán y verán los remolques que pone Tractor 1, Tractor 2, Tractor 3, Tractor 4. En su documentación que le da la hermandad pone el Tractor 1. El día anterior deja ahí todo su esfuerzo de lo que es el gordo, donde se lleva su camping o lleva la ropa de abrigo, va en ese tractor. Al día siguiente, esos remolques esperan en la avenida de Bajo Guía, lo más pegado al embarque, por si tienen que llevar el bolso de última hora, donde lleve algo de comida, el apito llamento, alguna comida reciente para no tenerla a dos días, sino que espera y pasando por allí, lo deja otra vez en el remolque número 1. Ya todo está en el remolque número 1 o en el número 2. Cruzamos, que llevan ya su pique de barcaza, no tienen que... En la barcaza, tal cuando monte, lo único que le pedirán es el ticket. No hay pérdida de tiempo del cobrador de pagar la barcaza. Y una vez que cruzamos el río, pues empezamos a caminar y hacemos... Llegamos hasta Marismilla, donde se hace un desayuno. La hermandad, como siempre, aporta ahí durante todo el camino, el agua, las frutas, todo lo que pueda darle un poquito de vida a las personas que van andando. Allí vuelve otra vez al tractor del número 1, donde ha dejado su bolsa de comida, lo viene a mano, no lo tiene que buscar por ningún sitio, y una vez lo vuelve a dejar, el tractor recoge todo lo que se ha hecho de desayuno y empieza a caminar y ya se va hasta el almuerzo, que se hace en el corra de Fénix. Ya seguimos caminando, a las 12 de la mañana, que tenemos marcado en el segundo cortafuego, después de la casa del sacerdote del trigo, hacia el ángelo, paramos todos, hacemos el ángelo, llegamos al almuerzo, que ahí la hermandad, desde que se hizo la pequeña reestructuración, aporta también algo caliente, le damos a los peregrinos un cuenquecito, que en este caso es una albúndiga, que se puso el primer año y parece que el peregrino, la albúndiga la adorás, ¿no? Ya se ha hecho una cosa. No quería carne con tomate, pero si está la albúndiga buena, pues la albúndiga. Claro. Eso es la novedad que lo aporta la hermandad, para un barco calientito, no es un bocadillo ni nada. Claro. De ahí ya, pues cuando terminamos el almuerzo, otra vez, ya se dan todos los remorques a la zona de donde dormimos, en Palacio. Claro. Están bien puestos en batería, para que todo el mundo esté junto, recoge toda vez sus bolsos en el tracto 1, en el 2, en el 3, y allí, pues, cuando van llegando, pues ya hay un cafelito preparado y un pastelito. Ajá. Ya por la noche, cuando esté todo montado, que intentamos que sea lo más temprano posible, porque siempre hace frío y demás, se hace el rosario, que sí es de agradecer ese rosario que se está recuperando, de que participa todo el mundo. O sea, como todo el mundo vamos juntos, cuando hay rosario, nadie se queda ni descansa ni nada, sino va a participar. Y entonces, la vistosidad que se ve aquí, de todos los peregrinos compartiendo rosario, pues, es un rocillo de hace mucho tiempo. Es que la hermandad pone caldito, y también lleva como novedades del primer año, unos montaditos de filetitos, para que también cojan un poquito de fuerza. Claro, claro. Así, ya hace un pequeño rato de convivencia, o de charla, para descansar, y al otro día por la mañana, pues, empieza a levantarse del campo, y ya hay preparados otros cafelitos, para que vayan entrando el calor y un pastelito. Si recordar desde aquí, se hace mucha insistencia todos los años. Hombre, que la hermandad tiene marcado las habilidades a las 7 de la mañana. A las 7. Que procuremos de no tener tanta prisa, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, y hay todavía personas que tienen la costumbre de a las 5, a las 4 y media de la mañana, empezar a andar. Es un riesgo. Claro. Nos avisan de que hay vacas con cría, que hay vacas que se van a la defensiva, porque tienen las crías y demás, y que tengamos cuidado, porque es de noche, y en cualquier despiste de camino, se puede uno meter donde no debe. Todos los años lo avisamos, no se le pone a nadie una correa ni nada, sino porque tenga la precaución de que puede haber problemas. Y a partir de ahí ponemos en marcha, a la altura del peyón desayunamos, y ya llegamos al cancelín, que en el cancelín rezamos el ángel también. Intentamos de agruparnos todos para marcar más una hora, para estar a la una en el santuario. En el santuario. Donde se celebrará la misa. Claro, claro. Echaremos misa, comeremos ahí también convivencia todos juntos, y ya cada uno va recogiendo sus cosas, y en el autobús que lo trae de vuelta, que tiene previsto la salida a las cuatro y media de la tarde. Ahí tenemos en estos momentos en la pantalla unas imágenes de estos años atrás, ¿verdad? Sí. En la que vemos a nuestra hermandad llegando. Es un momento muy... Muy bonito y muy emotivo. Siempre digo lo mismo, ¿no? La calle de Nación es un rocío diferente. Es otro rocío. Ahí hay personas que de la forma que anda rocío no van ni en San José, ni en Romería, ni nada, sino que su rocío es ir andando. Es un rocío más de penitencia... Más de cosas interiores, más interior, ¿no?, de cada uno. Sí, sí, sí. Entonces el rocío vive en unos momentos que... Ahí no está por medio, como se suele decir, si al rocío se le quita el vino. Ahí hay otra... Sí, es un rocío, como decimos... De posición, otra sensibilidad. Menos festivo, ¿no, Rafael? Menos festivo, menos festivo. Y más, en este caso, de introspección, de... Cada persona lleva algo dentro, con un gobo de agradecimiento, o de pedirle, o de algo, y esa conversación con la Virgen queda para ello y quiera que no se transmite a las personas que estamos por fuera. Y por lo tanto, el peregrino, en este caso, pues es su rocío y así lo consideramos y lo vemos y así es como creemos que debemos hacerlo. Efectivamente. Un rocío más de penitencia, de que la persona, después de ese esfuerzo del camino, porque, claro, habrá quien esté en mejor forma física pero hay otras personas que a lo mejor participan en este caminar y no han hecho, a lo mejor, ningún ejercicio. Claro, no han hecho ningún ejercicio. Especialmente durante el año y les cuesta y llegan allí ya con las fuerzas al límite. De todas maneras, también, la hermandad la acompaña a Protección Civil. Claro. También llevamos asistencia médica, viene el médico por si hubiera algún problema o algún... alguien que le pase cualquier cosa tampoco se le obliga a estar todo el tiempo andando. Andando, claro. Sino que los coches que vamos de apoyo o Protección Civil lo que intentamos es de quitarle metro. Si ya ha tenido un ejército, ha tenido problemas o ya no puede caminar, le vamos quitando metro, le vamos adelantando hasta la próxima parada. Claro, claro. Para que vaya haciendo el que no es... Sí, no, a ver que... Que puede sentirse un poquito aliviado en el aspecto de que sabemos que al más pintar una torcedura de tobillo o algo ya le... Lo deja fuera de juego. Claro, efectivamente. Toda esa programación, sí, la tenemos prevista. La tenéis en mente y, bueno, y en definitiva una hermandad tiene que ser eso también. Claro. Poder recoger, a suferir ese, ¿verdad? Salimos juntos, entramos todos juntos. En una familia, ¿no? Exactamente. Rafael, ¿y todavía se puede apuntar alguna persona esta tarde? Ya esta tarde termina... Sería ya el cierre de... Vamos, no creo que está prácticamente cerrado porque con toda la infraestructura que se monta contamos con eso. Siempre se juega con una tolerancia de que pueda faltar C7 que está preparado. No creo que vayan a venir un grupo de 100 o de 50 personas más. Y hoy, para el rezagado o por el que ha podido solucionar el día de trabajo o por el oportuno de ir hasta esta tarde a las nueve, puede recoger su distintivo de peregrino. Perfectamente. ¿Alguna cochilla más que comentar? Sí, recordar que he dicho a las nueve y demás. Hoy también la hermandad celebra cabildo de apertura. Ajá, perfecto. A las nueve de la noche de aquí invito a todos los hermanos que todos lo saben que el hermano tiene la obligación de acudir al cabildo, ¿no? Esta cabildo de apertura, que también lo puedo explicar, como cualquier hermano tiene la duda de lo que hay, la hermandad, pues, como todo el mundo sabemos, debe de celebrar las elecciones. Y entonces, pues, estamos a la espera de la documentación que nos venga del obispado. Están todos los pasos dados, pero tiene que venir del obispado las candidaturas aprobadas, que no están aprobadas porque esto no es la hermandad se rige por las normas y reglas de la iglesia, ¿no? Y más, en este caso, por el obispado de Sidón y en Jerez. En ese trámite, porque se acerca ya, como hemos dicho, cabildo de apertura, a todos, incluso a quien haya, habrá que preparar San José, Navidad, y por parte del obispado, que la hermandad, aunque esté en ese proceso, debe de continuar con todo lo que le mandan los estatutos. Y nosotros, en el mes de, que estamos en noviembre, tenemos apertura de curso, por lo tanto, hay que celebrar el cabildo de apertura para que nadie se lo tome, entre comillas, como un atrevimiento o una cosa que se hace por hacerlo, sino que es que nos lo mandan los estatutos, así nos lo marca la iglesia y nos dice, pues que la hermandad continúa a pesar de lo que tenga entre manos. La hermandad tiene que continuar con su acto y con todo lo que lleva consigo. Efectivamente. Pues nada, buen camino, Rafael, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Si va a ir allí, si estamos, para cualquier ayuda, lo que sea, por hacer casas por ahí. Nosotros intentaremos por todos los medios sacar un poco todo lo que podamos de esa peregrinación. Y aunque no esté la Virgen, nos escuchará seguramente y nos verá por algún rinconcito y le daremos las gracias por todo y pediremos como siempre por los que se quedan aquí por San Lucas. Eso es, pues muchas gracias, Rafael.